Usualmente, yo empezaría este programa, qué sé yo, gritando algo como que ¡La lea está en fuego! Pero hoy, voy a empezar con una imitación. Kofil, voy a empezar con una imitación. Tú tienes que averiguar, descifrar quién yo soy, ¿ok? La imitación va en 3, 2, 1... Calladito, calladito. Empieza con C. El chonbuqui. ¡El chonbu no habla una! Oye, el chonbu, que siempre está en el Tibiritávara, hablando, es un caballo, un gran locutor, uno de los grandes productores de esta mierda de género, un tipo que siempre tiene una opinión, una opinión tajante, que rompe la verdad, una opinión que tiene a todo el mundo así como ¿Qué tú dices, chombo? Y últimamente, de buena a primera, el chombo... Soy yo el chombo. No, no escuchamos la voz esa. ¿Qué pasó, chombo? Mira, nada, este... Está bien chévere eso. Desde ayer... Que salió... De antes de ayer que salió Yankee. Dice, mira, lo único que ha muerto del reggaetón son artistas y productores. No cuenten conmigo, yo no hago eso. Algo así. Y el chombo... Mira, 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 así mismo, así mismo está el chombo. Que me llama la atención porque hay algunas personas argumentan, no, que si Yankee lo que hizo fue darle la razón al chombo. Y yo imagino que Yankee se notó que se dio cuenta de esa particularidad, como que, ah, pero es que la gente quizás cree que yo estoy en el lado del chombo. Y pues está, Yankee dijo, ¿sabes qué parece? Todo indica que voy a tener que hacer otro comunicado un poquito más específico. Y esta mañana, en Instagram, Daddy Yankee, el líder indiscutible de este movimiento, zumbó el teaser de... Le devolvió el Instagram. Ajá, devolvió el Instagram. ¿Sabes qué? Él luchó, ay, Dios mío, le tumbaron el Instagram. Bien real que le tumbaron el Instagram. De hecho, cambió foto por el filito. Ajá, y de momento vuelve el Instagram con un teaser de su nuevo sencillo. Y miren cómo empieza esto. Espérate, espérate, va. Dicen ni que el reggaeton está muerto. Ok, volvemos, volvemos. A ver, Flow Hacker, señal. Dicen ni que el reggaeton está muerto. No le encuentro la lógica. Oye, ¿sabes qué, Yankee? Yo tampoco le encuentro la lógica. Dicen que el reggaeton está muerto. Yo traté de entender. Oye, yo me fajé. Pero espérate, ¿cómo que está muerto? Oye, si está muerto, pero ¿cuáles son los géneros que están vivos? Oye, déjame tratar de entender. Es que no le encuentro la lógica. Me encantaría. Pero esto aquí, hicimos un pareo. No me cuadra. A Yankee tampoco le cuadra. Pero vamos a asumir que el nene tiene razón. Pero si es así, yo lo revivo esta noche. Si es así, yo lo revivo esta noche. Así que hoy lo que viene es una mazucamba para que te lamba. El problema. Y ahí nos pusieron un... Vimos una... Como un momentito de... ¡El problema! ¡El problema! ¡Dacho, papi! Eso es un rock and roll. Está bueno ese heavy metal. ¡Diablo, papi! ¡Rompiste con la cumbia esa! ¡Claje, bachata! Oye, Yankee, rompiste con el merengón ese. ¡Diablo! Y ese limbo. Fue reggaeton, mi gente. La música que él siempre ha representado. ¡Problema! Nada. Fin del podcast. Vámonos pa'l carajo. Mira, este, señores. Suscríbanse a este canal. 42% de las personas que vieron los programas de ayer no estaban suscritos. ¿Sabes qué tienen esos 42%? ¡Un problema! Cabrino, yo tengo nada más que decir este programa. Yo lo que quería era prender las cámaras para hacer esto. Para decir... ¡Están callados! ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo me imaginaría, hablándote claro, yo me imaginaría... Que el chombo está preparando... O sea, estamos diciendo que el chombo está calladito. Me gustaría pensar que él está preparando un... O una tesis de esas que él hace que... Sí, él tiene que estar buscando evidencia y para ponerle un montón de vueltas. ¡Predicción! Predicción aquí, lo escucharon aquí primero. El chombo viene en menos de una semana con una respuesta en donde va a volver a resurgir esta guerra y este entretenimiento para todos. Y la predicción es que vas a decir... Es el reggaetón la esencia. La esencia es lo que no es. Porque esto y lo otro es que... Tiene un poco de razón, pero no puedes decir que el reggaetón murió. Tiene toda la razón. La esencia no es la misma, pero no puedes... No sé cómo se diga eso. En... No, como tú puedes decir... Bueno, así mismo, la esencia del reggaetón ya no es la misma. Decirle, el reggaetón murió, porque no muere. Mira... ¿Y sabes qué me dijeron, caron y mala mía? Que no lo había pensado. O sea, porque está el género, o sea, está el reggaetón completo, pero que a veces uno piensa nada más en la parte mundana, pero hay reggaetón cristiano. O sea, hay reggaetón... O sea, que maybe... No, yo no había pensado eso, pero estoy hablando con Buja, y es como que... Maybe el reggaetón cristiano es un ejemplo, y en los cristianos es... ¡Eso es el pop! Imagínate eso. Oye, si hay reggaetón cristiano, eso es pop. Es que sabes que es como que allá sigue vivo, ¿entienden? En distintos lados. O sea, igual en diferentes países. Maybe nosotros estamos mirando, a lo mejor ahora mismo en China, pegó, cabrón. No sé cuál, ¿entiendes? Decir que murió está el garete. Está el garete. Que perdió la esencia y yo estoy de acuerdo. Y desde que empezó esta guerra, que en realidad es un entretenimiento, cabrón, que uno se lo coge a pecho. Pero desde que empezó, han habido varias frases que son nuevas. Como eso de la esencia. Eso de yo nunca había escuchado tanto de eso de no, porque la esencia se perdió, no, la esencia. Esa palabra como que está bien presente en esta discusión y la otra es reggaetón de la mata. De la mata. Que me sorprende que Urba y Rome no se hayan proclamado los creadores de... Porque yo nunca había escuchado esa frase reggaetón de la mata. Puede que ahora va a salir una canción de Playero 41 en donde es reggaetón de la mata. Problema. Problema. Mira, este... El chombo va a sacar una que se va a llamar Silencio. Silencio. Y el... Mira, este... Quiero hacer una mención a la cerveza que me estoy tomando. Hoy no me tomé en el podcast que grabamos más temprano. No bebí nada, pero hoy estoy tomando Blonde Ale. Este estilo lo recomiendo. Es uno de los primeros estilos que salió... Con los cuales salió Ocean Lab y es súper rica. Oceanlabbrewing.com También quiero darle gracias a los calzoncillos grana. Si tú quieres unos calzoncillos bien acicalados, accede ahora. Granapr.com Y... Que ahora mismo tengo esta gorrita. Estoy más combinado que el rayo. Mira, vino por aquí y fue por allá. La gorrita floral color vino la consigue única y exclusivamente en El Nido. La crema de las marcas locales puede ir a la tienda de Bayamón, a la de Plaza de las Américas o visitarlo virtualmente como elnidopuertorrico.com Ok. Este... ¿Sabes qué? Y yo sé que siempre que se habla de Yankee se menciona esto, pero en verdad es un fenómeno increíble. El hecho de que haya perd... No solamente perdurado, sino que mantenerse... ¿Sabes? No se me ocurren muchos otros ejemplos en otros géneros. Yo tampoco soy el gran conocedor de la música. Pero no se me ocurren tantos otros ejemplos de figuras que se hayan mantenido en el top por tantos años. Y si vamos a tener esa conversación, surgen nombres como Michael Jackson, Madonna, Los Beatles. No, porque Los Beatles yo creo que en menos de 20 años ellos se... ¿Cuánto tiempo duraron Los Beatles? Pero entiendes que... Cabrón, es un fenómeno cabrón. Ahorita, antes de grabar... Está vigente y que sigue cantando. O sea, porque hay gente que se queda... O sea, que uno sabe de ellos, pero están como de productores nada más o traen nuevos talentos. O sea, que se quedaron como backstage. Pero están todavía vigentes. Pero no cantan. Y este cabrón está, cabrón, como si hubiera salido de la nueva. Este... Ok. Cabrón, Los Beatles dice aquí, cabrón. Dice aquí que estuvieron juntos ocho años nada más, cabrón. Eso tiene que estar medio al garete. Del 62 al 70. Anyways. Whatever. Daddy Yankee es una figura que trabaja con cojones y cuando se habla de Daddy Yankee se tiene que hablar de la durabilidad de no solamente sacar contenido y pegar una otra vez. Es durante más de dos décadas. No se me ocurren muchos otros artistas. Y ahorita estábamos hablando de Don Omar que Don Omar anunció... ¿Qué es lo que Don Omar anunció ahora? Algo con Farina. Tiene... Entonces... De la gueto, ¿no? Pero había dicho con Babbo. Él una vez puso un emoji con un conejo. Pero lo del conejo fue lo de las que no iban a salir. Ajá. Pero eso fue... Pero antes de eso le había dicho que si tiene ningún tema. No sé. Pero yo pensaba que era para un disco de él o algo así. Pero igual... Babbo dijo que si... Que sacó ese disco por él o que el tema estaba perdido como quien dice. O sea, no creo que había tirado todavía porque... Si no, Babbo ni lo hubiera sacado. Don Omar lleva rato como anunciando aquí me está... Producción me está pasando algo. Tiene 80 mil feed pero no lo saca. Ah, exacto. Yo vi esto. De la gueto posteó como unos mensajes en donde... Él está hablando... Ajá. Con Don Omar. Ah, no. Don Omar posteó esto. Hablando con De la gueto que De la gueto le dice Buen día. Tengo una canción que es Fire for my album. Me gustaría tenerte allí. Y Don Omar básicamente dice Cuenta conmigo. Pero esto es una producción discográfica de De la gueto. Y lo de Farina. Lo que posteó Farina. Farina sacó una canción y creo que no sé si le va a hacer el remix con Don Omar. Y Don Omar también como que se ve en una conversación por Instagram como que le puso Ah, dale, voy. Cabrón, pero yo siento que Don Omar llevamos más de un año leyendo y enterándonos de cosas con Don Omar y la única producción fue la canción de Navidad. ¿Verdad? O ha salido... Y además de la de Bad Bunny. Él sacó un álbum ahí que no hizo nada. ¿De verdad? Sí, él sacó un álbum en Spotify pero yo no sé qué carajo fue eso. No lo movió. Yo siento que era algo que... Claro, yo no sé qué carajo fue ese álbum. Y después de ahí fue que dijo que iba a apretar la mierda y no ha apretado. Es que cabrón, yo me imaginaría que debe ser complicado. Cuando se habla de Eddie Murphy, el actor, ¿sabes qué? Eddie Murphy, cuando empezó su... Él fue un comediante que pegó bien de chamaquito. Y él hizo, si no me equivoco, dos especiales que fueron bien importantes y cambiaron el mundo del stand-up comedy para siempre. Y él, pues, entró al mundo de Hollywood, se hizo súper famoso y abandonó los teatros. Entonces, hace como cinco años se empieza a rumorar como que, espérate, puede que Eddie Murphy vuelva, cabrón. Mira, Eddie Murphy firmó un contrato con Netflix. Mira, Eddie Murphy va a hacer un comeback al mundo de la comedia. Pero yo digo que quizás lo haga, pero debe ser bien difícil cuando tú estás en ese nivel de fama, ese nivel de fama, cuando tú anuncias un proyecto, va acompañado de grandes expectativas que debe ser paralizante. ¿Entiendes? Que tú dices, diablo, cabrón, yo voy en, ya a mí se me olvidó, yo no sé si yo, yo no sé si yo tengo el flow, yo no sé si yo estoy como que con lo que ha ido con los tiempos, yo no sé si yo lo tengo, estoy rodeado, serán mí, los que me están en el estudio conmigo, serán yes men, que no se atreven a decirme la verdad, esa es la incertidumbre. Debe ser acribillante. Y quizás, eso es algo que, por eso es que hay que mantenerse, cabrón. Yo me equivoco, cabrón, ahora mismo dice que el álbum es 2019, pero yo no me acuerdo que esto salió en 2019, pero... ¿Qué dice? El de las álbums se llama. Y tiene algo nuevo del 2020 que dice El amor es una moda con Juan Magán y el cover. Ni la he escuchado tampoco. Eso es como que lo último que dice 2020 y fue en noviembre. Oye, tú sabes, hablando de... Estamos en el 2021. Hablando de gente que trabaja, vamos a hablar un poco de lo que sucede tras bastidor aquí en Gallimbo. ¿Qué es lo que estuvo pasando en un chat que me contaron? Por favor, ilústrame de este bochinche que está sucediendo en Gallimbo Studios. Cuando empieza... Cuando usted se pone bien y empieza lo de Gallimbo Studios que es la gallera, pues yo hago un grupo y por ahí pues hablamos todo. O sea, como que hablamos para los grupos, hablamos para un río, todo se habla por ahí. O sea, cuando nosotros nos fuimos de gira... Para crear contenido. Lo que pasó fue que en la gira que nos fuimos hace dos años, durante cuatro meses este estudio estuvo prácticamente abandonado y se llenó de polillas y llegamos a la conclusión que eso no puede pasar. Tiene que mantenerse el estudio vivo produciendo algún tipo de contenido y en ese entonces se empieza a producir contenido para el YouTube de Gallimbo Studios que por favor denle like y hacen mucho contenido todas las semanas. Ese contenido se lleva a cabo los viernes. Usualmente que yo no trabajo y pues Carlito es el director técnico y el productor y se hacen varios podcasts los viernes. Antes era cuando fuera porque en ese momento nada más estaba la gallera y veníamos todos y salíamos en la gallera. O sea, era nada más... La gallera era el único que estaba saliendo y después el de Giovanni. Pasa la pandemia y cuando regresamos de la pandemia pues ahora tenemos pues varios. En ese grupo pues hablamos todo, por ahí se escriben los horarios y... ¿Qué sucede? Que Quincy saca tema el viernes pero no podía estar y graban el programa antes. O sea, lo grababan ayer para entonces sacarle ese el viernes y el otro que grabamos la otra semana pues ya tienen cubierto dos semanas. ¿Qué programa está cubierto dos semanas? El de Catando Chino. Catando Chino está más adelantado que el resto de las producciones. Porque ellos grabaron el viernes como todos nosotros. Ellos salían jueves. Este jueves. Salen hoy se supone pero hoy va a salir el que grabaron ayer y el que grabaron este jueves pues sale el otro. Se tienen esas dos semanas cubiertas. ¿Qué pasa? A él me gusta grabar temprano pero yo decía nosotros estamos Carlito está aquí igual que yo lunes a viernes. Los únicos días que tenemos libres es sábado y domingo. Y yo como quiera le decía a Carlito vamos a venir pero a mí se me olvida que Carlito tiene que estar aquí hasta por la noche. Yo estaba pensando como en mí yo me era pues hacerlo a las 11 grabamos a las 12 ya la una ya estoy fuera y puedo hacer lo que me saque los cojones pero Carlito tienen que venir a cada 11 y se va a las 10 de la noche. Sí, Carlito está pilladísimo. ¿Tú estás maikeado? Ok, espérate porque quiero ir a eso la gente ya está captando que los viernes aquí es una producción súper complicada se graban cuatro podcasts diferentes con cuatro elencos diferentes hay mucha movera de cámara ¿es un día complicado para ti? Más complicado que los tuyos, sí. Ok. Cuando tú te enteras que catando chino no es necesario que graben el viernes ¿qué tú piensas? Pues yo digo coño yo sé que a Schofield no le va a molestar porque por eso ni te lo mencioné pero sé que Jace sí tiene problemas con los horarios solo lo mandé por el grupo como que se me hacía lógico que pues en vez de grabar una hora pues dejamos el programa de Schofield Es que hay algo que no hemos explicado Catando Chinos usualmente se graba es el segundo podcast que se graba La Gallera el primero catando el segundo hablando sin saber el tercero y el último el de por primera vez mi primera vez So el problema es que como Catando Chinos está en el medio quizás sería cool mover mover la Gallera para arriba para llegar más tarde aquí al estudio Para llegar más tarde y para que Carlito no tenga que esperar porque si yo grababa a la una terminamos a las dos y él tiene que esperar hasta las seis para grabar el de los otros pues es más fácil ok pues como que la Gallera lo movemos uno para adelante y ya él se queda pegado o sea no tiene que esperar él no tiene el break de cuatro horas ¿entiendes? pues se dice eso y yo digo mera yo estoy de acuerdo este Gallinbello que también sale de la Gallera dice mera yo estoy de acuerdo y Jay entra y dice también mera no tengo problema ese día no parece que porque ya estaba teniendo problemas porque como está haciendo un estudio nuevo pues estaba él me decía la hora pero entonces él sale de aquí se va para allá a trabajar pero ese día dijo ah pues no tengo problema y ya ya se resolvió puede llegar más tarde ya eso está tranquilo y de momento aparece la comba boom este mera pero vamos a crear un contenido en esa hora o sea un contenido nuevo en esa hora o sea que yo estoy puesto para el trabajo y nosotros como que yo lo sé a Jay le contestó espérate espérate la comba está aquí llámalo yo me sentí como ese chamaco que le recuerda el maestro la asignación cabrón dame una hora ¿qué vamos a producir? mira esta producción está buscando a la comba las que no saben quién es la comba en redes es la comba completa el Tito Tito Trabajador acaba de entrar obviamente llegó trabajando cabrón que siempre tiene la computadora en la mano cabrón mira ahí coge ese micrófono mira si quieres puedes sentarte coge esa silla y ¿verdad? sí el nene entra por supuesto con la computadora en mano estamos hablando la comba de bueno explícale tú ¿qué carajo es lo que pasó en el chat de de ustedes que dijeron mira no tienen que grabar Catando Chino y ¿qué es lo que tú pensaste y dijiste? cabrón él está editando Catando Chino sí estoy editando Catando Chino este cabrón yo lo vi como una oportunidad de hacer otra cosa de pues sabes que la comba de añadir cosas quiero que sepas que aquí en Gallimbo Studios reina la mediocridad no queremos trabajadores pero no lo que estábamos diciendo es que todo el mundo se quitó yo como dale vamos a hacer algo otro podcast vamos a inventarnos algo para subirlo que se joda y todo el mundo vamos a dormir vamos a dormir hasta tarde que se joda coño más futeros que hay en ese que viva la droga este entonces ¿qué es lo que dijo? ¿qué te respondieron la comba? el de Jay para mí fue el más cómico yo no me acuerdo mucho porque estaba trabajando y cuando vi que se habían quitado o sea que que se quitaron de hacer algo yo dije ah pues picheo y sigo trabajando ajá y no leí más nada pero ¿qué dijeron? pero vamos a llamar a Jay vamos a llamar a Jay vamos a llamar a Jay déjame meterme el chat ahora déjame no pero deja que te lo diga si ya ah no tienes audífono tito trabajador mira que es la que Jay ¿todo bien? todo bien todo bien mira estoy aquí en el podcast y estamos hablando del chat del chat que ustedes tienen y estamos como que hablando con con la comba estamos aquí la comba está sentado aquí estamos en sorpresa está Scofield y básicamente estamos contando lo que pasó con con la producción de los viernes en donde tenían una hora libre y la comba dijo no pero vamos a producir eso porque y la comba tú dijiste yo quiero trabajar algo así si vamos a hacer vamos a crear vamos a trabajar vamos a meterle y que es lo que tú dijiste Jay que es lo que tú le respondiste eh coño es buena que tengan de trabajar así que ponte a sellar el sello del gaming room hay que sellar el techito para que vacile la comba me cago en tu mancha de la tenis cabrón tráeme el fucking jabón canto cabrón que me dijiste que me lo iba a traer no me lo traigo no mira lo que pasa es que hay un área en este estudio que tiene un liqueo y hay que sellar el techo entonces si la comba está puesto para el trabajo no era que se ponga a sellar el cabrón techo si supiera te ponga a producir te ponga a producir si supiera yo lo sellaba también cabrón yo también ya lo hubiese sellado ese rato ay que yo creo que se va a sellar pero bien mediocre cuando yo esté en Colorado creo que lo vamos a sellar pero eso no va este viernes tampoco el que lo de sellar el techo en verdad desconozco se supone que sea cuando tú te vas creo que en la otra semana no no sé oye siempre estamos oye pero cuando cuando lo vamos a hacer pero la comba a lo que queremos llegar es que para trabajar aquí no estamos para trabajar brother el que esto es como una oficina de gobierno ok el que el que está puesto para el trabajo o hace a los otros quedar mal no se puede trabajar pero si si Jay algo más que quieras añadir nada me cago en todo el mundo ahí y el que está viendo también lo quiero dale bye sigan a Jay no falla HD Music Studio este hablando en serio eh que se podría hacer en esa hora como otro inventarnos otro podcast inventarnos otro podcast que se yo o hacer sketches o escribir que se yo hacer algo en conjunto o sea crear que tú crees de eso Carlito trabajar darle darle les cuesta mucho trabajo llenar una hora o quieren llenar otra hora de la nada pero nadie se sienta a producirlo no sé qué pensar no ya está jodón porque igual eso va a pasar como por dos semanas que que maybe pues está pero después de otra semana vuelve todo el horario que no hay boquete ya sé podemos hacer una canción todos los fucking viernes cabrón una canción y empezar a tirar canciones como antes que estábamos tirando canciones coño tú sabes lo que hace falta eh que yo estaba pensando en esto hay a descifrar una manera de promover los podcasts en audio como por ejemplo yo yo todo lo que yo he subido hasta el momento está disponible en formato audio quizás puedan hacer una canción como que un jingle de también está en formato audio para que cuando chiche esté escuchando el podcast algo así el viernes la vamos a hacer ya están comprometidos todos los fucking cabrones de la calle ya están comprometidos vamos a hacer eso el viernes sigan a la comba completa en todas las redes sociales chequense en gallimbo studios el youtube de gallimbo studios catando chino que es un programa que cuyo elenco básicamente es la comba y el come y se dedican a comer chino y a evaluarlo y en esencia hablar mierda con cojones y titito titito también nos está ayudando en lo ok titito titito que es el niño símbolo de no trabajar o sea tú lo ves en la cara titito está aquí si ok yo quiero que ustedes vean a titito y sabes me gustaría tener a alguien aquí y yo le diga que enseñarle a titito y decirle ok tú piensas que esta persona trabaja o no o o esta persona tiene hogar o no tiene hogar tráete a titito tráete a titito vamos a a ver que es la que hay con titito titito sánchez un gran comediante el creador de como es que se llama el personaje del que es un guardia de palitos que gómez el policía el guardia gómez ok titito titito ven acá tú te enteraste de lo que ha estado pasando en siéntate siéntate ahí tú te enteraste de lo que ha estado pasando a consecuencia de un mensaje que envió la comba en donde él decía vamos a trabajar el viernes y la gente aquí no quiere trabajar ah fíjate no sé no estoy seguro titito yo no creo que tú estás aquí con una o sea tú este día con mascarilla no te la quites ahora siempre la tienes siempre la tengo yo la tengo yo la tengo yo la pongo este bueno yo entendí que me han dicho que era algo y que iban a arreglar algo el viernes algo así entendí yo bueno pues si yo creo que deberíamos sellar el techo mira titito como te va con el personaje del guardia super 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 ya mismo en marzo viene el próximo próximo gómez el horóscopo so tú haces uno al mes uno al mes uno al mes para cada mes y que símbolo zodiacal tú eres yo soy escorpio ¿cómo es escorpio? escorpio escorpio es escorpio espérate donde para que la gente se familiarice eso está en tu instagram está en mi instagram y el último subió aquí mismo en gallinfo lo sé titito puerco rico aquí tenemos el el instagram de titito y para que estén claros oye que esto de spiderman ah que le puse el puerco rico al mapa ah porque ese es el logo pero spiderman viene para puerto rico es que el chamaquito tiene el de la nueve el que es el muñequito tiene descendencia boricua o sea si pero eso fue como un trailer de marvel no si la gente de marvel subió esa foto y dice spiderman y tiene el borde o sea donde dice tiene como el borde del mapa puerto rico y está todo el mundo como que por qué por qué por qué mars morales pero él se llama morales como que en la otra te dejaron saber que tenía sí porque dicen también que en esta va a haber un multi universe de multi universe de spiderman que puede ser que sacan un par de spiderman distintos ah wow bueno en la película de muñequito había dos bueno habían seis yo creo que en la de muñequito sí sí ok yo me acuerdo cuando mataron a superman del chamaquito yo en los cómics lo mataron y yo tenía ese cómic bien cabrón y como que tía lo mataron y como un mes después aparecieron cuatro cuatro superman nuevos como que pero qué carajo pasó lo mataste dejaron muertos por lo menos un año mira cuál es el vamos a para que la gente sepa quién es gómez acuario 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 felicidades estás de cumpleaños y qué mejor fecha porque venus y urano van a estar regentes sobre ti eso quiere decir que lo que viene por ahí es mucha pero mucha 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 leche pisi ¿sabes lo que está cabrón? la manera en la que tú dices leche mucha 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 leche y por qué este personaje es un guardia fíjate no sé si cuando yo hacía Foca del Rico hace mucho tiempo atrás había un personaje que hacía Panagurri que era de que era como un guardo guarder guarder mercado pero satánico ok que era guarder satánico y alguien una vez me dijo oye ¿por qué no hacen eso mismo pero que fuese un guardia de seguridad? y yo pensé contra un guardia de seguridad tienen bastante tiempo están trabajando por la noche tienen tiempo de ver las estrellas y eso tú no tú no tenías una vez en un video para tu difunto canal o ese canal todavía existe Foca del Rico Foca del Rico ya no existe no existe cabrón años después que él subió un video para Foca del Rico un sketch de comedia se enteró que el huevo del salía ah sí 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 o sea imagínate qué tipo de ser humano es Titito que él graba un video el bicho se le sale por el pantalón y él años después como que adiós mira ahí se me ve el bicho así fue eso es lo mal editor que yo soy que después estoy como que miren están unas bolas ahí pero eran las mis bolas eran las bolas del pana Uri de Uri de Uri la verdad yo sabía había el bicho y la salía lo pueden ver lo pueden ver lo pueden buscar el video está por ahí ¿dónde está el video? en Foca del Rico yo creo se llama Food Fetish Food Fetish si quieren verle el bicho a Uri sale en Food Fetish Foca del Rico sigan a Titito porco rico vamos a ver Pisces ¿qué te tienen que decir de Pisces? y la luna regente sobre ti lo que indica es pasión y mucho romance pero con tendencia a Júpiter es pura 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 bellaquera Aries llegó el momento de tomar una decisión que te va a liberar de un montón de estrés y te va a hacer sentir super cabrón a tu familia no le va a gustar porque todos ellos son PNP y conservadores pero grítalo Aries grítalo a mí me gusta el bicho muy bien anda espérate ¿qué pasó ahí? la vecina alguien que va a entrar a la calle dijo a mí también me gusta el bicho Venus va a estar regente alguien me dijo una vez que pensaba que este personaje era real un guardia de seguridad que era un guardia de seguridad que hacía esto que yo tengo cara de guardia de seguridad y la gente en términos generales es bruta está cabrón ver esto y decir un guardia de seguridad que mantiene su uniforme para hacer estos videitos de hablando de leche bellaquera pero llegó el momento de mandar a ese jebo tóxico para el carajo yo sé que el tipo chicha bien cabrón pero él va a volver con su esposa Gemini ay cabrón Mercuro y Urano van a estar regentes sobre ti en estos días quiere decir que llegó el momento de triunfar con todas tus parejas moteleras en una sola orgía créeme la van a pasar cabrón y si la quieren pasar más cabrón todavía invítenme ok espérate tú cuando tú dices Urano y el otro va a estar regente ¿qué quiere decir eso? yo de verdad no sé pero yo pero yo busco yo busco palabritas que dicen los huertos del mercado y eso yo busco el horóscopo del mes ok lo busco y ese mismo horóscopo esas cositas que dicen ah este planeta va a estar regente pues yo lo uso y más o menos lo que dice el horóscopo que yo busco pues lo pongo le hago un chistecito lo pongo bellaco vamos a ver qué quiere decir ¿qué tú crees que quiere decir la palabra regente? es que entiendo que es el el planeta que va a estar sobre ti en esos tiempos que va a tirarte energía las energías de ese planeta van a estar por donde ti regente pero dice que rige persona que gobierna un estado en la menor edad de un príncipe o por otro motivo la verdad que los diccionarios son unas mierdas claro ¿quién entiende? persona que gobierna un estado en la menor edad de un príncipe o por otro motivo persona encargada de un establecimiento de negocios o sea cuando tú dices urano regente a esto es que urano le manda a Pluto por ejemplo si si va a estar ese planeta es el que va a estar rigiendo sobre ti va a estar esas energías van a estar de ese planeta van a estar sobre ti en ese tiempo eso va cambiando todo el tiempo claro claro y tú estás siguiéndolo detenidamente que es lo que está pasando para la bellaquera mucha mucha leche Gómez el leo yo si Scorpio pero Gómez el leo ah ok y que símbolo zodiacal tú eres Cofill al que le gusta el bicho que dijo ahí Aries Aries pero no tienes que ser tú tío no tienes que ser tú pero si quieres yo soy yo soy virgo como tú escribes a los virgos virgo virgo siempre me debe cinco pesos virgo siempre conveniente cabrón muy bien pues ahí lo tienen sigan a Titito por el corrico Cofill ¿dónde te seguimos? en todas las redes como Rialengo y en Twitter Rialengo 9 y a mí me pueden conseguir como Chente y Drach en todas las redes sociales los quiero con cojones y nos vemos mañana ¡Fuaganillo! ¡Hey!